tal como están yo soy javier mota y estamos aquí en detroit en el auto show 2017 y hemos salido un momento para tomar la nueva fachada que tiene esta nueva nueva fachada del covo center que tiene esta pantalla gigantesca donde se reflejan algunas de las informaciones de lo que vamos a ver dentro salió un momento simplemente para mostrarles esto pero voy a vamos a entrar aquí al recinto del covo center porque acá afuera hace 29 grados menos fahrenheit que son menos 6 celsius lo cual no está tan frío como se podría haber pensado pero siempre es mejor estar adentro con el aire acondicionado y así que vamos a entrar y dar una rápida vuelta aquí al auto show y a ver algunas de las principales novedades que tiene la industria automotriz para este año 2017 pasamos aquí por la seguridad thank you y entramos ya de inmediato acá el primer stand que encontramos es el de mercedes benz que está presentando varias novedades aquí tenemos el gt es y esta es la principal presentación el y clas formatic ahí está doctor seche el presidente y ceo de daimler una de los ejecutivos más importante en la industria automotriz en todo el mundo y aquí está otra de las grandes presentaciones el gla 45 formatic hay saludando algunos de los colegas de la el equipo de pr de relaciones públicas en mercedes benz y avanzamos aquí aquí está otra versión del gla y pasamos aquí a honda el debut de la odyssey 2018 que venimos a ver aquí en detroit en diciembre pero obviamente como fue un anticipo a este auto show teníamos toda la información bajo embargo no podíamos publicarla pero aquí está una diseño mucho más moderno y una de las cosas que tiene muchas cosas que llaman la atención por supuesto pero lo que más detalle quizá es que esta puerta la corrediza el riel para abrirla y cerrar está oculto aquí debajo de esta ventana y apenas es visible en la distancia con lo cual es un diseño mucho más elegante además de más atractivo y moderno y nos acercamos ahora aquí al stand donde vemos la honda richline que acaba de ganar el premio a la north american truck of the year honda richline segunda vez que gana este premio en su segunda generación y me voy a atrever a decir que es el único vehículo que ha ganado este premio con sus dos primeras generaciones así que logro muy importante para honda con esta richline que tiene una gran cantidad de tecnología y aquí está la champaña para la presentación la celebración al premio north american truck of the year de la honda richline y pasamos aquí a chevrolet que se acaba de presentar la nueva traverse 2018 una de las seis lluvias más populares no solamente aquí en eeuu sino en todo el mundo ahora como la tendencia entre todos los fabricantes vehículos cada vez más grandes lujosos llenos de tecnología vamos a dar un vistazo rápido aquí en la cabina y seguimos rápidamente por otra de las áreas de la presentación de chevrolet nos vamos a acercar hasta el estado donde está el chevrolet bolt y vi que ganó el premio a la auto del año 2017 junto a la richline y el otro gran ganador fue la minivan chrysler pacifica vamos a llegar hasta allá en un momento pero cruzamos aquí rápidamente por chevrolet tenemos aquí el camaro las pickups la silverado y al fondo el stand de ford motor company ya como en muchos auto shows los últimos dos años trae siempre el ford gt que es uno de los vehículos más populares este es el que ganó las 24 horas de le mans y lo tienen aquí tal cual como terminó esa carrera con la toda la suciedad recogida durante esa carrera de resistencia por allá tengo entendido que está el gobernador de michigan pero no nos vamos a acercar ahí porque en realidad estamos aquí para ver autos no para ver a los políticos el resto del stand de ford acá al fondo tenemos la ford f-350 super duty que ganó el premio motor train al camioneta del año aquí el stand de ram trucks este es el grupo fiat chrysler que tiene las marcas ram chip dodge chrysler fiat y en otra zona aquí del auto show están también alfa romeo y maserati vamos a acercarnos a la chrysler pacífica para completar los tres modelos que ganaron este año el premio al car drug and utility of the year el fiat 124 spider aquí lo tenemos este es el 200 que no ha sido uno de los autos más populares de chrysler en los últimos años y aquí la pacífica en la versión regular y la pacífica hybrid así que esta es la ganadora del premio utility vehicle of the year y acá tenemos lo que vimos la semana pasada en las vegas en ccs el chrysler portal concept un vehículo diseñado por milenials para los milenials y aquí con alguno de los ingenieros los seguros seguimos acá esta es la dutch durango vamos a avanzar por el stand de mazda que tenía uno de los semifinal no de los finalistas al premio con las cx9 Y bueno, como vimos, el Utility Vehicle of the Year lo ganó la Chrysler Pacifica. Pero la CX-9 en realidad es un vehículo extraordinario, como todos los modelos nuevos que tiene. Además, aquí está el MX-5 con el techo duro. Y aquí está la CX-9. Y aquí está la CX-9 finalista al Premio Auto Vehículo Utilitario del año 2017. Y en Kia con el nuevo Stinger, el auto deportivo que debutará el año próximo. Y Kia nos asegura que es el modelo más avanzado y de más alto desempeño que ha tenido en su historia. Stinger Kia GT All-Wheel Drive. Basado en un prototipo que vimos en el Autoshow de Frankfurt hace seis años ya, en el 2011. Y aquí en Nissan una de las novedades es este Vision... No, perdón, este V-Motion 2-liter, un prototipo de un sedán. Aunque la industria completa está cambiando hacia modelos crossover SUVs. Todavía es interesante ver que hay prototipos de autos de cuatro puertas. Y hay Rogue Sport, que en otros mercados es la Caxai. Una SUV más pequeña que la Rogue, pero de más alto desempeño deportivo. Y aquí el debut de Lexus, el LS 500, el flagship, el auto más grande, más avanzado, más moderno de Lexus. Y ahora tiene esta nueva parrilla que para algunos es algo controvertido. Demasiado grande, demasiado bici, demasiadas líneas para algunos. Sin embargo, algo está haciendo Lexus porque en este segmento de los sedanes grandes, el LS es el rey, con más de 20.000 unidades vendidas todos los años. Y si ya antes era popular, siendo un modelo no solamente avanzado tecnológicamente y de gran ingeniería que nunca tenía problemas mecánicos, ahora con ese diseño mucho más agresivo, seguramente va a mantener ese número uno en ventas como los sedanes grandes aquí en Estados Unidos. Y aquí algo que nos vamos a acostumbrar a ver ya en el futuro. El grupo GAC, un grupo chino, que aunque no puede vender sus vehículos aquí en Estados Unidos, sí los está presentando aquí en el Auto Show de Detroit. Y es posible que vean algunas similitudes con otros modelos. Por ejemplo, aquí este sedán, no sé, pareciera un, podría ser un Kia, un Toyota, un Lexus. Ahí tiene una SUV mediana. Que también tiene algunas similitudes con otros modelos. Aquel eléctrico, perdón, que parece al eléctrico BMW i3. Y esto que es más o menos como una copia de una BMW X4. En fin, autos chinos mostrando aquí su stand en Detroit. Y como vimos, o como sucedió con los japoneses en los 70s, los coreanos en los 80s y 90s. Aunque no mucha gente creía en las posibilidades de su éxito. Aquí está la presencia del grupo GAC de China. En la capital de los autos de Estados Unidos, aquí en el Auto Show de Detroit. Toyota presenta totalmente nuevo Camry 2018. El auto sedán mediano. Más vendido en Estados Unidos durante 15 años consecutivos. Un gran diseño, más moderno, deportivo, mucha tecnología. Y realmente con estas mejoras, ese número uno seguramente va a estar en manos del Camry durante mucho tiempo todavía. Por ahora anunciaron o confirmaron dos modelos, o dos motores, perdón, un cuatro cilindros y un V6. Pero también va a haber obviamente una versión híbrida, como pasa ya con todos los autos principales. Y de los fabricantes en todo el mundo prácticamente. Aquí vemos una versión con una combinación de colores muy interesante. La parte baja en blanco y luego el techo en un azul metálico. Y el interior. Piel roja. ¿Quién diría esto de un Camry así en apenas unos años? Y aunque no lo tengo aquí en el display en frente mío. Aquí vemos la versión para las carreras de la NASCAR. Con varios equipos como Joe Gibbs Racing y muchos otros. Aquí en Volvo esta es la V90. Y una de las vagonetas más elegantes, como pueden ver, en el mercado. Es una lástima que los consumidores en Estados Unidos no aprecien la calidad de estos vehículos, este estilo de vehículo Station Wagon. Pero Volvo quizá los convenza con ese modelo. Y esta es la XC90, el programa DriveMe, de conducción autónoma que Volvo va a realizar en Estocolmo este año. En un ambiente cerrado y controlado. Donde va a demostrar toda la tecnología que ha estado desarrollando durante los últimos años para hacer realidad la conducción autónoma. Aquí estamos con Infiniti que tiene el QX50. Un prototipo también de otra SUV mediana. Infiniti que tiene, o el diseño de Infiniti está bajo la dirección de Alfonso Alvaisa. Y este es el producto de su trabajo. Mucho más agresivo, mucho cromo. Pero cromo pulido que se ve bastante atractivo. En realidad no es cromo, es aluminio los detalles que tiene. Difícil que llegue esto tal cual con producción, pero... Algunos detalles muy interesantes que hay en este QX50 Concept Card de Infiniti. Volkswagen que está recuperándose o tratando de recuperarse del escándalo del diésel. Tuvo aquí la presentación de un modelo eléctrico que vamos a ver ahora. Está allá al fondo del stand. Y esto es la nueva línea que le llaman ID. Y este es el bus. Este es lo que sería la nueva generación. Lo que en algunos países se llamaba la combi. Algunos colegas haciendo sus preparaciones para presentar la Volkswagen ID. Y bueno, vamos a terminar este recorrido por el autoshow antes de que llegue toda la prensa, todos los visitantes. Y veremos qué nos depara el 2017. Los autoshows están bajando en presencia de fabricantes. Acá no está, por ejemplo, Land Rover, Jaguar, Porsche, Ferrari, Lamborghini, ninguna de las marcas de alto lujo. Ha cambiado un poco el panorama en cuanto a la presencia de los autoshows. Se ha diversificado la forma también en que los consumidores compran los autos. Así que bueno, terminamos este recorrido en el stand de BMW. Hasta la próxima.